Usted está viendo DC Contigo Hola qué tal mis queridos amigos del área de Washington, Maryland y Virginia para mí es un gusto presentarles en el día de hoy nuestro segmento visitando mi país y la razón es porque pude pegarme una escapadita de nuestros estudios en Arlington donde está haciendo un frío fuertísimo para venirme para acá a una de las islas más paredes y siacas del Caribe y esta es la isla de las Bahamas y en el día de hoy estaremos recorriendo uno de los hoteles más famosos del Caribe y también de aquí de las Bahamas y este es el hotel Atlantis. En mi primer reportaje de mi aventura por el Caribe pudimos disfrutar de los diferentes atractivos y entretenimientos de esta ciudad flotante del Carnival Dream donde conocimos talentosos latinos de Centroamérica, República Dominicana y el Perú quienes embarcan por periodos de hasta 6 meses dejando atrás a sus familias y países para comprar un país. Convertir a este crucero en su segundo hogar. Como todos saben el propósito de este crucero es conocer diferentes islas del Caribe y mi primer vecino es la isla de las Bahamas. El Hotel Atlantis de las Bahamas pretende ser una recreación de la leyenda de la Atlántida donde el turista que desea acumular nuevas experiencias en sus viajes podrá disfrutar de un majestuoso hotel con un parque acuático monumental, un acuario con sorprendentes exhibiciones marinas y un casino al estilo de Las Vegas. Nuestro camarógrafo Carlos Chávez capta estas impresionantes imágenes donde este chico pone a prueba sus niveles de adrenalina lanzándose del tobogán conocido como Lift of Faith o en español Salto de Fe. Con una caída de 60 pies desde el tope del mundialmente famoso e icónico templo maya. Y déjenme contarles chicos que en lo que yo me preparaba para sumergirme en estas playas caribeñas de las Bahamas, el atrevido lente de un paparazzi me perseguía por todos lados. Y como me le resisto a las cámaras, pues aproveché a brindar mis mejores poses para mis seguidores de DC Contigo y Facebook. Usted está viendo DC Contigo.